Es el fin. Es el fin de mis vacaciones de invierno. A la fecha que estoy haciendo este vídeo barra audio, es el 17 de junio y, bueno ojalá la haya pasado bien y descansado bien de toda la mierda que me hacen hacer, xd. Este vídeo es una mierda, y lo quise hacerlo así. No sé qué estoy escribiendo en el textalón, pero hasta aquí le paro. Gracias.